La semana pasada, el viernes a última hora, el ministro de Economía, Luis Caputo, dio a conocer el resultado de las cuentas públicas de enero. Enero suele ser un mes en el que es sencillo cerrar esta cuenta elemental de lo que me entra a la recaudación, los ingresos del Estado y lo que gasta el Estado. En enero, por estacionalidad y por un montón de cuestiones, es fácil empatar esa cuenta y estar en cero. Ahora, cuando después le tenés que sumar los pagos de la deuda, ahí se te desequilibra y se te van las cuentas a un rojo furioso. Bueno, el logro, y lo ponemos entre comillas, pero el logro de Caputo y lo que tiene muy entusiasmado el mercado, es que Caputo este año logró el equilibrio, no solo de esa cuenta elemental entre gastos e ingresos, sino también además pagó los intereses de la deuda y le sobraron 500 mil millones, redondeando 500 mil millones de pesos. Es un resultado realmente extraordinario en el sentido literal de la palabra, porque no es para nada ordinario, no es para nada común que esto pueda hacerse efectivo en enero. Sin embargo, obviamente hay muchísimo cuestionamiento a cómo se llegó con pagos muy atrasados, con pagos muy afectados por la inflación. Y esencialmente volvemos a lo que yo marco siempre, las jubilaciones que son el mayor gasto del Estado y que quedaron completamente licuadas por la inflación. Si tenemos tiempo, en un ratito vamos a estar hablando de jubilaciones y qué puede pasar esta semana. Por ahora, el mercado.